bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos una reta y la de noticias de este mistero limpia y sobre todo también de cebam así que adelante hace muchísimo tiempo que vengo analizando el físico y los cambios del físico de cebam siempre me ha llamado la atención un pequeño corte que tienen en el basto externo de la pierna izquierda y si me recuerda también a ese corte que tenía big ram a pesar que dijo en 2022 que tuvo una micro rotura en el cuádriceps y que también era un momento complicado esta micro rotura yo se la llevo viendo bastante tiempo o sea la tiene y de hace mucho al igual que la del recto femoral y es un hándicap ya importante que tenga una asimetría y bastante acusada en las dos piernas aunque tiene una profundidad y una cantidad de músculo acojonante pero ya es algo a destacar y si para mí es algo preocupante desde luego que se van aquí en esta foto me preocupa y mucho porque he visto un detrimento brutal de lo que es el tamaño de su pierna que puede ser por la foto y por todo lo que tú quieras sí pero es que también esa rotura o esa micro rotura se ve mucho más pronunciada y puede haber tenido dificultades para desarrollar más los cuádriceps este año lo más seguro es que sí de hecho hubo un vídeo en el que explicaba que estaba teniendo muchas dificultades con la preparación de este año y sinceramente lo de este hombre es una proeza que con tanta rotura y no para de romperse todos los años siga ahí al pie del cañón manteniendo un físico de dioses como podemos ver en esta foto el recto femoral de la pierna derecha ya estaba roto en las primeras competiciones y luego en la parte izquierda en la pierna el basto externo vemos ese corte que tiene en el cuádriceps y decimos si esa esa micro rotura esa rotura ya estaba que ha podido pronunciarse es bastante probable según hemos visto en la foto anterior y puede que sí tenga problemas de tamaño a la hora de competir vosotros que creéis que tendrá alguna ayuda localizada para pasar este mister olimpia o será el mister olimpia donde chris bámsted se presente con el mayor de sus problemas no lo sabemos porque todavía no está la competición y no quiero hacer un drama de todo esto pero sí me preocupa y me preocupa mucho la foto sé que es una foto pero está ahí y aparte ha dicho que ha tenido problemas previos en el 2022 con una micro rotura en el cuadriceps y veo esa foto y la verdad que no es nada a la hueña así que yo tengo que decir las cosas que veo las cosas que creo y aquí os las expongo que podéis estar de acuerdo o no como digo siempre pero esto es lo que pienso yo otro detalle a tener en cuenta que me ha sorprendido una auténtica barbaridad es que subió este vídeo hace dos semanas y aquí yo lo veo con una condición cojonuda con una piel muy buena y con muy buenos cortes la verdad a pesar de que no esté posando como en classic pero veo un brazo bastante definido la parte de abajo lo que se ve del gemelo muy bien y con un tono de piel cojonudo no así como en este vídeo que me ha dejado muy mal sabor de boca pero a ver tenemos que ponernos en contexto de que esto es un vídeo y a lo mejor no es el más reciente y está mandándolo por enviar no lo sé pero me mosquea muchísimo que no le veo ese tono de piel de precompetición y esto la subida hace un día o sea no tiene por qué ser de hace un día pero no lo veo no lo veo no 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 estoy viendo a un cebum de competición y es más si nos fijamos también esto por encima de los calzones no tiene tampoco un volumen de pierna que se destaque mucho entonces en serio estoy algo preocupado que puede ser por el tema de vídeos ya os digo que a lo mejor me puedo confundir y tal pero son apreciaciones que yo estoy viendo y si vosotros también estáis viendo estas apreciaciones pues me encantaría que me dejarais algo en los comentarios y ahora llega el turno de ramondino me parece que ha tenido unas mejoras muy buenas sobre todo en el tema del posing aunque bueno vamos a matizarlo ahora un poquito más adelante yo le veo con manteniendo la cintura perfecta sí que le puedo ver un poquito más de separación en las piernas el gemelo más cortado lo veo más señalado más definido incluso el basto externo me gusta mucho como enseña aquí la cintura y el dorsal por eso me parece que ha mejorado bastante el tema del posing y la posición de los brazos también no así tanto las piernas que creo que se van a desaprovechar un poco sobre todo por la perspectiva pero yo estoy viendo aquí que hay un trabajo detrás y eso me mola muchísimo de ramondino vamos a analizar lo que ha sido el recorrido de sus poses que a mí me parece digno de mencionar fijaos bien en la primera foto de aquí de la izquierda es la foto más antigua luego tenemos la intermedia y la última de todas que me ha encantado verla precisamente porque porque he visto una evolución bastante grande porque me diréis pues ya sabéis que a mí me gusta mucho el posing estoy digamos una de mis especialidades es el posing y como podéis comprobar fijaros esto es algo bastante importante porque yo aquí estoy viendo como hay un ángulo no del todo correcto porque hace que se esconda un poquito el dorsal y veo que la caja torácica la hecha demasiado hacia adelante al echar la caja torácica demasiado hacia adelante está perdiendo pecho cosa que no le conviene en absoluto algo que sí solucionó luego aquí en esta pose pero qué pasó que aquí también pecaba de una cosa y era la posición de las piernas que es que la posición de las piernas estaba una más levantada que otra y también le hacía una simetría un poco así así en cambio esta me gusta muchísimo es de las que más me gustan sino la que más ya que la posición de las piernas la considero perfecta para él me encantan las piernas como las tiene aunque tenga está más adelantada y la otra más atrasada pero él se puede permitir eso en esta pose precisamente porque le queda bastante bien y tiene un volumen grande de piernas luego he visto que los brazos fijaros qué diferencia qué ángulo tiene aquí y aquí y la caja torácica como la controla un poquito más que quiere decir esto pues que todo ha ido rectificando lo y de una manera muy lógica y estoy deseando verle posar a ver qué tal ha mejorado en cambio aquí en la derecha tenemos otro tipo de pose que lo único que no me gusta es la posición de las piernas porque creo que aquí no se aprovecha tanto como aquí sí que se enseña un poquito más al gemelo pero no tanto los cuádriceps me resulta menos estético sobre todo que no se le vea ese bombeo en la pierna derecha y me fastidia bastante luego en la pierna izquierda lo mismo fijaros qué volumen tiene aquí y qué volumen tiene aquí es que se le ve muchísimo mejor con la pierna más extendida luego el dorsal y el pectoral se le ve un poco mejor aquí me gusta mucho aunque tiene una dichosa manía ramondino que es la de inclinarse siempre se inclina un poquito y es una manía de él porque lo hemos visto en otras poses y bueno no sé yo creo que aquí está ganando algunas cosillas como un poco más de dorsal aunque aquí también tiene muy buen dorsal lo mismo podríamos decir aquí y aquí el abdomen el vacuum le viene bien el semi vacuum también está muy bien una cosa buena que tiene ramondino es que puede hacer tanto un vacuum como un semi vacuum que le va a quedar de puta madre y es algo que me gusta mucho la posición de los brazos aquí si la vemos es algo que yo lo veo pues bueno bien bien quizás así le queda un pelín mejor puede ser porque porque puede hacer más largo el dorsal no sólo extenderlo más entonces a mí me resulta un poco más estético está pero es que es también le queda de puta madre ya son dos poses que una no es mejor que otra sólo exceptuando esto las piernas que a mí personalmente no me gusta y otro detalle que hace muy bien que aquí ha controlado mucho la cintura y es algo que sí me gusta y como va a ser costumbre decirlo pues aquí tenéis la transcripción de todos los detalles que he dicho para ayudaros en vuestros vídeos si queréis adoptar pues estas indicaciones en el tema del posición vamos con urs y resulta que urs si ha tenido muy buenas mejoras el doble bíceps de frente es acojonante le veo con más dorsal más pectoral más hombro un pelín más de brazo las piernas casi iguales de bien tengo que decir en algunas poses no le veo tan bien como en esta pero que tiene una profundidad acojonante y una de las mejores condiciones de todo el plantel al menos en la parte anterior en las de perfil me gusta un pelín menos pero hay que decir que el doble bíceps de frente es soberbio sí que con un poquito de pierna colocada en otra manera estaría mejor en mi opinión la de caja torácica muy bien mejorada total incluso con el brazo menor a buena pero en espaldas no en espaldas incluso lo veo peor le veo con más retenciones más borrado incluso con menos amplitud y en abdominales y piernas acojonante a mí me parece que es un firme candidato a tercero pero no a segundo y aquí tenemos una de mis apuestas personales para tener una lucha encarnizada contra urs directamente creo que una de las batallas más discutidas que va a ese físico en equis que tanto gustan los jueces y con esa escuela que sobre todo digo escuela de posin que es muy peligrosa debatir si batalla bien aún sobre todo en la parte posterior que la parte posterior hay muchísimo músculo y es una zona que se puntúa bastante creo que roof diesel si va 100% le puede plantar cara a urs sin ningún tipo de problema eso sí es que yo creo que para mí entre ellos dos es una de las batallas más interesantes porque breón aquí se descuelga un poco sobre todo por esas piernas que no tiene tanto bombeo ni como roof ni como urs creo que va a estar bastante bastante reñido ese tercer puesto y si vemos la espalda que tiene aquí roof diesel ya nos augura que va a ir al mil por mil en este mistero limpia y dudo muchísimo que la cague en la puesta a punto pero bueno bien colega y si te ha gustado el vídeo si te ha molado dale un me gusta compártelo suscríbete esa campanita y todas esas cosas tío que ya sabéis que esto me ayuda a mí un huevo a seguir haciendo vídeos venga nos vemos en el próximo tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en estados unidos tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo